Estamos hartos de que se violenten los derechos de los maestros que defienden toda la educación pública. Hartos de que ninguna autoridad, ni del CENTE, ni de la Secretaría de Educación, se tenga los pantalones para poner un alto a tanto hostigamiento a nuestros maestros en todo el estado de la Quintana Roo. Son descuentos que han hecho injustamente, ilegalmente y que hasta el momento no han dado cara para respetar las sentencias a favor que los juzgados federales han dictado para el magisterio que defiende sus derechos. Hasta este momento, en el estado de Quintana Roo, el estado de Derecho está más que violentado. No habrá ningún cambio y esperemos que en esta ocasión puedan sentarse al diálogo con nosotros y se liberen todos los salarios que en este momento están retenidos de manera legal. Agradecemos a aquellas autoridades municipales que amablemente se acercan y se están preparando.